El seguimiento y control a la situación epidemiológica de la COVID es tema de prioridad en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo. En correspondencia con el funcionamiento de los subgrupos de trabajo, se modificaron estrategias para lograr eficiencia en los centros de salud que acogen pacientes a la COVID-19. El espacio fue propicio para que la presidenta municipal de la ANAT entregara 70 nasobucos a la Dirección de Salud como parte del aporte que hacen los campesinos a los pacientes de los centros de aislamiento. Hacemos entrega de esta donación de nasobucos que nuestras mujeres campesinas lo han hecho con mucho amor y mucho empeño en apoyo a la ardua tarea de estar enfrentando la pandemia a nivel de país y aquí en nuestro municipio. Hemos venido presentando dificultades con el tema detergente para lavar y se ha estado utilizando mucho el detergente clorado y eso ha ido deteriorando los materiales de protección, los medios de protección en los centros de aislamiento. Yo creo que sí que es válido y estamos de acuerdo y todo el que haga un donativo de este tipo o de cualquier otro medio que podamos utilizar como protección en los centros de aislamiento, Salud siempre va a estar agradecido. De igual forma, trascendió la irregularidad en el abasto de agua y el impacto negativo causado en algunos sectores de la ciudad, así como la irregularidad de los precios en algunos productos. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Noticias 66.